Déjenlas caer Ya les dije, no hay aire, entonces no las dejen roncar ¿Cómo están? Ay, qué bien, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo las cebollas? ¿Saben cómo es eso? ¿No? Apestosos y con el rabo para arriba Pero lo bueno no es tanto de tener el rabo para arriba, sino los ojos Como dice el Salmo hoy Siempre tienen que estar puestos en el Señor Nuestros ojos ¿Dónde es que tienes tú a tus ojos puestos hoy? ¿En tus problemas? ¿En los sufrimientos? ¿En las enfermedades? ¿O tus ojos las tienes puestos en Dios? ¿De dónde me vendrá el auxilio? Dice la Biblia El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes De ahí me vendrá el auxilio El profeta Ezequiel Fue enviado Por Dios A un pueblo que no quería escuchar Y de todos modos Dios lo envió Era un riesgo Para Ezequiel Ir a predicar Pero tomó el riesgo Porque la vida se trata de riesgos Como tu propia vida Si va a cambiar Para lo mejor Porque Dios no te quiere Infeliz Vas a tener que tomar Un riesgo Como eso De empezar Un nuevo trabajo Ese es un riesgo Tienes miedo Pero si no te avientas No vas a ganar nada La vida es una aventura Hay que vivirla ¿Cuántos de ustedes Solterrones? No tienen pareja Y Dicen Ay es que no quiero Porque ya fracasé Varias veces El hecho que fracasaste Fracasasteis Una o dos o tres veces No significa que Tú eres un fracaso Tú no eres Ningún fracaso Intentaste ya cinco veces Ser Casado Intentaste esta vez De eso se trata la vida Es un riesgo Todo Empezar un programa De adelgazar una dieta Como keto O otras dietas No Todo es un riesgo En esta vida Ustedes saben Yo pesaba más de 300 libras ¿Saben cuántas dietas Yo he probado En mi vida? Una dieta Donde tenía que Comer solamente Una sopa De repollo No les recomiendo Esa dieta Porque con el repollo Uno anda tan pedorro Que ni tiene ni idea ¿No? En ese entonces Cuando estaba yo Haciendo esa dieta Era sacerdote Era sacerdote Ya Yo Y me puse a confesar Y Uno es como Todo el tiempo Como una pistola ¿No? Entonces Se imaginan Ustedes Estoy yo confesando Entre la gente Y obviamente No Con el repollo Y Me 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 pregunta La gente Porque es un lugar Chiquito El confesionario Una señora Dice Así Moviendo El nariz Dice Padre Algo huele Aquí Le dije Y Ella me dice ¿De qué huele? Le dije Apesta De tus pecados Huele a tus pecados Los pecados Si apestan Pero el hecho De que fracasé En varias Dietas No me di por vencido Y Dios quiere Que no te des por vencido Tú tampoco Estás deprimido Probaste Una medicina Hay muchas Medicinas Para la depresión No te funcionó Una Agarra Otra Eso Es lo que Dios Nos está pidiendo ¿Cómo podía Ezequiel Ser profeta Con esa gente Que no lo quería Escuchar? ¿Ah? ¿Cómo? Porque tenía Sus ojos Puestos En el Señor ¿Ah? También Pablo Que Aunque Tenía Una espina Clavada En su costado De todos modos Se convirtió En un gran Apóstol Con todo Lo que tenía Que traer Todos ellos Se aventaron A la aventura A la que nos llama Dios Porque querían Algo diferente En su vida Ustedes Ustedes No progresan En sus matrimonios Y en su vida Personal Porque no se Avientan No se Arriesgan Tienes Tienes Una sola Vida Aquí Una sola Oportunidad De vivirla Bien Y feliz Pero dices Tú me da Miedo Deja el Miedo Porque si Dios Contigo Quien Quien En contra Tuya Todo va a estar Bien Jesús Regresa Hoy A su Ciudad Natal De Nazaret En el Evangelio Y Los suyos Su familia No le quiere Poner Atención Están En contra De él Sus propios Familiares Los de su Propio Pueblo No lo Quieren Escuchar Lo Desprecian A él Dicen Este No puede Ser Profeta Él no puede Ser un Maestro Es Solo Un Carpintero Solo Es Hijo De una Muchachita De 12 Años Lo Que les Dicen A ustedes Estos Solo Son Mexicanos No Ellos No Pueden Progresar Ellos No No Pueden Progresar Hablan De Ustedes No Tienen Papeles Los De su Propia Casa Son Los Que Más Le Tiran Por eso Él no Puede Hacer Ningún Milagro Ahí Lo Que Está Pasando Muchas Veces En Sus Propias Vidas Eres Un Bruto Te Dicen No Eres Inteligente No No A Salir Adelante Los De Tu Propia Casa Te Dicen Eso Tu Marido Eres Feo No Sirves Pa Nada Y Te Te Creído Esas Mentiras La propia Familia De Jesús Lo Derribó Lo Menospreció No Lo Apoyó La Gente De La Ciudad Sus Vecinos No Creían En Él Dijeron No Puede Lo Que Siempre Te Dicen Los Tuyos Tu Ex Te Lo Decía Mucho No También Has Escuchado Tú Mucho Esto No Puedes Tú Salir Adelante No Vas A Salir De Tus Adicciones Y Te Has Creído Esas Voces Te Has Creído Que Eres Un Fracaso Por Eso Cristo Tenía Que Irse Por Su Incredulidad Hoy La Pregunta Para Todos Ustedes Es Esta Vas A Creer Estas Voces O La Voz Del Señor Yo Hago Las Preguntas Y Yo Las Contesto Porque Aquí Ustedes Dicen Si Voy A Creerle Al Señor Y Cómo Viven Fácil Venir Aquí Y Decir Yo Si Creo Y No Le Confío En Dios Y Cómo Tienes La Vida Todo El Mundo Muchos De Ustedes Que Hoy Vinieron No Tengo Problemas Quiero Milagros Porque No Reconocen Que El Milagro Ya Lo Tienen Tienen Sus Vidas Jodidas Porque Las Quieren Tener Jodidas Y Y No Han Aceptado Vivir Con La Espina Dios Le Dejó A Pablo Su Espina En Su Lado O Se Le Dejó El Sufrimiento Ustedes Porque Mi Poder Se Se Manifiesta En La Debilidad Él Le Dio Gracias Por Sus Enfermedades Lo Que Ustedes No Hacen Líbrame Señor De Esto Ustedes Gritan No Quiero Este Marido No Quiero Esta Marida No Quiero Estos Hijos No Quiero Estas Enfermedades No Quiero Estos Problemas Y Entre Más Gritas No Quiero Esto No Quiero Esto Más Jodido Tienes La Vida El Señor Nos Llama A A A Que No Hay Nada Malo En Esta Vida Que Venga Que No Sea Por El Bien De Nosotros Poner De Nuestra Parte Para Salir Adelante Pero A La Misma Vez No De Caerme Si Dios Ha Permitido Algo Es Por El Bien De Nosotros Yo Toda Mi Vida Estaba Renegando Porque Cuando Era Niño Yo Me Dieron Medicina La Genta Mecena Es Un Antibiótico Fuerte Y Me Quedé Medio Sordo Nunca Me Gusta Decir En Cual Oído No Oigo Porque Luego Toda La Gente Se Va A Querer Confesar A Ese Oído Pero Toda Mi Vida Renegando Yo Porque Señor No Porque Me ha Causado Muchos Problemas No Poder Escuchar Pero Hay Después Me Di Cuenta Estudiando Que Cada Ser Humano Tiene Dos Su Cerebro Está Dividido En Dos Y Una Parte De Mi Cerebro Por Yo No Escuchar Está Mucho Más Desarrollada Por Eso La Parte Artística La Parte Responsable De Aprender Idiomas Está Mucho Más Desarrollada Yo Leo Una Sola Cosa Y Se Me Graba Por Eso Ustedes Me Enseñan El Español De Ustedes Y Se Me Graba Por Eso Puedo Hablar De Hueyes De Pinches Y De Todo Eso No Verdad No Se Me Graba Todas Sus Palabras Que Ustedes Me Enseñan No Usted Si no Fuese Por Esa Parte No Les Pudiese Yo Estar Predicando Como Les Hablo Yo Les Vendría Como Muchos Nomás Leyendo No Pero Es Un Don Así Que Dios Dios Me Dio Un Don En Lo Que Yo Creía Era Una Maldición Están Agarrando La Onda Esas Enfermedades Que Tienes Esos Problemas Que Tienes Esos Sufrimientos Pablo Le pidió Tres Ves Quítalo Y No Le Quitó Y Tú Cuánto Y Lo Aceptó Por Fin Porque Así Pues De Buena Gana Prefiero Gloriarme De Mis Debilidades Para Que Se Manifieste En Mi El Poder De Cristo Por Eso Me Alegro De Las Debilidades A Través De Esta Según Debilidad Humana Se Está Manifestando La Gloria De Dios A Través De Mi En Tu Propia Vida Juan Pablo Segundo Todo Enfermo No Cuántos Decían Debe De Renunciar Ya No Debe De Ser Papa No Decían Eso Porque Estaba Era Todo Babeando Que Le Salía Le Salían La Baba Yo Conozco La Palabra Babosa Pero Eso No Es Que Le Salía La Saliva Como Se Dice Eso En Español Estaba Babeando No Que Le Salía La Baba Ok Y Cuánto Aprendimos Nosotros De Su Debilidad Tú Estás Dios Te dio Lo Que Te Dio Para Que Le Enseñes Tu Marido Es Así Acepten Ustedes Ese Es Es Su Problema Por Eso Viven Como Viven Y No Se Dejen De Caer Por Sus Propios Familiares Muchos De Ustedes Vienen Yo Sé Les Han Dicho En Su Pasado Su Propia Familia Abusaron De Ustedes Les Hicieron Tu Ex Marido Todo Yo Sé Yo Entiendo Esto Muy Bien Les Han Hecho Trabajos Con Brujos Y Otras Cosas Muy Malos Muchos Tienes Problemas Tú En Tu Propia Vida Porque Estás Escuchando Su Voz De Ellos Hoy Nosotros Confiando En Dios Vamos A Repetir El Salmo 123 Mis Ojos Están Fijos En El Señor Suplicando Siempre Su Misericordia Amén Misericordia Misericordia Amén Misericordia Misericordia Amén